¡Suscríbete! Farris hace un túnel, lo barran y la recupera se la pone así, y así a Bernardo Bernardo se la pasa a Niño, Niño se la pasa a Robinson Robinson hace un enganche, se la pasa a Nicole Nicole le engancha a uno A dos, hace una lática, hace un túnel ¡Goooo! ¡Gooooo! Mambruno Balaguer es una estrategia que se ayuden a los niños a aprender, a convivir con los demás, no irse a la delincuencia, tampoco a las pandillas, para que puedan tener un futuro. Que me gustan los talleres que hacen, porque me han servido de mucho, porque antes yo era demasiada grosera, me gustaba pegarla a mis hermanos, la hacía maldad, entonces cuando iba a las clases me enseñaban, decían todo lo que yo hacía, entonces me di a entender que eso estaba malo, y ahí he cambiado mucho. Bueno, la iniciativa de crear este equipo de fútbol salió de nuestro barrio que es muy vulnerable a los conflictos, a las pandillas, a las guerras que se presentan. A raíz de eso pues yo tomé la alternativa de coger a varios jóvenes, niños, y hacer una escuela de fútbol, el deporte acá es lo que nos motiva a no seguir en pandillas, ni en guerra, ni en pelea con los demás barrios. Este es un deporte que a los niños los cautiva, su mejor amigo en estos momentos es un balón de fútbol. La estrategia Mambrú no va a la guerra significa para nosotros una alternativa de vida. Mambrú no va a la guerra en esta iniciativa viene a ser de fortalecimiento, fortalecer la iniciativa que ya estaba acá en el sector cuando Mambrú inició su estrategia acá en Cartagena. Bueno, la estrategia Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento para la comunidad, significa cambio, significa el cambio de la manera de pensar de los niños, el cambio de la forma de pensar de los padres de familia y de la comunidad en general de que los niños pues también pueden cambiar ese modo de vida que llevan, no siempre tienen por qué estar de pronto en las calles pendientes de que de pronto algún delincuente, algún grupo delincuencial pues vaya a ser los víctimas de sus actos. Música 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 Música